¿Qué es el movimiento de la contaminación? Se trasladaba, se transportaba hasta los Estados Unidos. Segundo, por supuesto que todo el mundo tiene que rendir cuentas y tiene que darse cuenta puntual de cuál es la situación o el manejo de los recursos, los distintos recursos que se utilizan para enfrentar las políticas ambientales. Eso creo que nadie puede estar en contra. Y tercero, yo creo que efectivamente ha perdido eficacia, el programa hoy no circula, pero no tenemos al momento ninguna acción, ningún programa que pueda ayudar a disminuir las emisiones contaminantes. Es más, cuando los más de 5 millones de vehículos generan el 78% de las emisiones contaminantes en la atmósfera y están consumiendo 34 millones de litros diarios de gasolina y de diésel. Por supuesto que ha habido en momentos en que fue muy eficaz y que su renovación, su modernización permitió llegar a estos niveles que ahora se critican. No es por presumir, pero el año donde más bajos fueron los índices contaminantes en toda la zona metropolitana fue el 2006. No, porque yo estaba, ahí estaba yo en la jefatura de gobierno. Bueno, Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México para complacencia del PRI, hicimos la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, e hicimos el primer Fondo de Desarrollo Metropolitano. Entonces, pero hoy y en esos momentos hubo innovación para alentar la renovación del parque vehicular. Hoy ya no se acuerdan cómo se renovaron los 106 mil taxis de esta ciudad, los 35 mil microbuses que habían convertido su vida útil. Y no fue un programa de descarcachización como se intentó originalmente. Fue un programa para no castigar a la gente de menores recursos a renovar el parque vehicular con los vehículos de uso intensivo en particular. Y se alentó la adquisición de vehículos de más bajos niveles de emisión. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que sucedió, por ejemplo, en 1999. Cuando ya ha suscrito el Tratado del Libre Comercio, se estableció que las normas ambientales que deberían tener los vehículos en nuestro país, de acuerdo a las normas de EPA en California, iban a entrar en vigor hasta el año 2003. Y en México tenemos una doble línea de ensamblado. Una para el mercado de exportación, que cumplía con todos los estándares de EPA en California, y otra para el mercado interior. Hicimos, ahí no es un asunto de recursos, un asunto de imaginación. Establecimos el holograma doble cero, como dijimos, todos los vehículos... Senador, le pedíamos, de favor, que pudiera concluir. Son seis segundos los que van a terminar. Tres minutos, llevo a diez segundos de más noche. Sí, no la... Está bien. Ya me conocerán. Bueno, el holograma doble cero, para alentar la incorporación de vehículos de bajos niveles de contaminación. Y funcionó. Yo creo que es el tipo de medidas que no requieren recursos económicos, es un asunto de normatividad, y la normatividad está básicamente en manos del gobierno federal. Ojalá y actuar. Gracias. Gracias.